La alineación del Valencia, 11 de Marcelino con Neto en el marco, Martín Montoya lateral derecho, Toni Lato en el izquierdo, centrales Gabriel Paulista y el regreso de Zequiel Garay, por delante con Topia, Dani Parejo, bandas para Andreas Pereira y Gonzalo Guedes, engancha Rodrigo Moreno para el ataque, para el gol, Simone Sasa. Bueno, vuelve Garay al centro de la zaga, el Galliano no ha llegado a tiempo, estará en el banquillo pero hoy no va a ser título. Lateral derecho, Antonio Rucabina en el carril izquierdo, Álvaro y Víctor Ruiz, pareja en el centro de la zaga, cuatro en el centro del campo, en Rombo, Rodri, Castillejo, Trigueros, Pablo Fornals y el ataque, suena también muy bien, Carlos Baca, Cédric Bacambú. Sí, prácticamente el equipo titular, ¿no? Esa baja de última hora de Jaume Costa, pues ha hecho cambiar el plan, mete a Rucabina, que es un jugador diestro, en el lado contrario, bueno, veremos a ver qué tal se desempeña. Rodrigo, amaga con entregarse la Montoya, lo que hace es jugar con Dani Parejo, primer toque Pereira, de nuevo Parejo en el área, la pone Parejo, balón atrás, el esférico para Andreas Pereira. El remate fuera del brasileño, ha salido muy convencido el Valencia de lo que se está jugando hoy en Mestalla. Sí, además haciéndolo bien, con confianza, ¿no? Esas triangulaciones, esos movimientos con calidad, al primer toque y finalizando la jugada. No, además tenía la oportunidad de haber buscado el pase antes, ¿no? De no esperar el último momento. ¡Ojo Simón en Sasa! ¡La parada de Sergio Asenjo! ¿Cómo le ganó el italiano a Víctor Ruiz? No solo le gana, sino que además consigue controlar y bajarla. Sí, buen disparo, un poquito centrado, ¿no? Pero con potencia, con altura, si hubiese ido un poquito más a un lado, lo hubiese costado más a Asenjo, ¿no? Porque el disparo era fuerte. El primer toque es bueno para Trigueros, este con Cedric Bacambú. Vamos a ver a quién encuentra Bacambú otra vez por dentro. Carlos Baca en la frontal, ojo que puede tirar Fornals, tira Fornals para Neto. Disparo de Pablo Fornals, primer aviso del Villarreal. Sí, ya lo decíamos, ¿no? Combinación. La deja muy bien pasar Trigueros. Luego Bacambú deja de cara y vemos cómo están los jugadores. La juega con Andreas Pereira. En cara Pereira. Se equivoca en el pase corto Víctor Ruiz, pero el toque no fue bueno. De nuevo Pereira para Sasa. Está solo Simón en Sasa. Regatea. Sigue Sasa. Se queda sin ángulo para el tiro. Perdonó el ex del Sassuolo. Sí, además el tiro lo hace bien el poder regatear, pero en ese momento el giro se le queda enganchado el balón. Aquí lo vemos, ¿no? Cómo se le queda atrás. Y ya no tiene la oportunidad de finalizar, ¿no? La idea era buena, pero la ejecución no lo fue así. Saca de esquina para el Valencia. Balón segundo. Palo. El remate fuera de Gabriel Paulista. Saque de puerta para el Valencia. El que cabeceó no era Garay, sino Gabriel Paulista, como vamos a ver aquí en la repetición. En esa pugna con Rodri. Vamos Castillejo. Vamos a ver el malagueño. Mete un buen balón para Fornal. Sale espacio la pide. Carlos Baca entrega a Fornal. No hay fuera de juego. Baca está solo en el mano a mano. Baca, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Hecha de Neto, marca el Villarreal en Mestalla, Valencia 0, Villarreal 1. Muy buen contragolpe, ¿no? Como recibe Fornals, ve a Carlos Baca a meterse por el lado opuesto, buen pase y como define, ¿no? Donde parecía que iba a buscar el segundo palo, la mete por el palo corto engañando a Neto, vemos como Neto se queda totalmente paralizado, engañado por Carlos Baca y bueno, pone el primero en el marcador, Carlos Baca que está haciendo una grandísima temporada. Golpe del Villarreal al partido, con este tanto, ahí lo vemos, de Carlos Baca, delantero amarillo, aquí hablaba Javi Calleja. Contrario por delante, vamos a ver la posición de Baca. No, correcto, está en correcto posicionamiento y luego que bien define el delantero, amagando el palo largo, definiendo el palo corto, engañando al portero. El gol de Carlos Baca, que ahora mismo está dándole la ventaja al Villarreal en el derbi. Incorporándose el medio centro del Valencia, entrega para Guedes, aquí tiene peligro, Guedes para Lato, Lato vuelve a llegar central, Lato a Senjo. Muy listo Sergio Asenjo, metiéndose en la trayectoria del pase que iba a dar Toni Lato. Sí, 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 además ahí el portero tiene que aguantar y en cuanto ve el pase, tomar la decisión. Buen movimiento de Rodrigo a la hora de finalizar, pero ahí vemos la cantidad de jugadores amarillos que hay. Para Gonzalo Guedes, de nuevo Toni Lato, otra más, centra Lato, balón atrás, despejó Víctor Ruiz el tiro de Montoya, que paradón. El balón para Toni Lato, Lato Rodrigo, no vale, había fuera de juego del Valencia. Que paradón acaba de hacer Sergio Asenjo, arremate durísimo de Martín Montoya. Sí, además hay muchos jugadores por delante entre el balón y el portero, luego hay fuera de juego del Lato, pero el disparo es muy bueno, golpeo fuerte, tenso y la parada de Asenjo. Es quien la tiene centra Gonzalo Guedes, el remate de Rodrigo, pide mano, despeja Castillejo, bueno también el poblista se come al árbitro, piden una mano los jugadores del Valencia, el árbitro no indica nada, hay que ver esta repetición. Rodrigo, mano de Trigueros, penalti claro, además estira el brazo en una situación donde no llega. Cortó el Valencia, parejo, balón altísimo, lo cabecea Andreas Pereira, Rodrigo quiere tocar para Sasa, Sasa dentro del área, qué parada de Sergio Asenjo, qué paradón ha hecho, pero ojo al choque, ojo al choque con todo lo que ha pasado a Asenjo, esto para él no es nada. Además no hay fuera de juego, aquí el control de Sasa, cómo golpea el balón, con qué potencia, no sé yo si ese balón iba por... Tienes faltas como vemos aquí, atención al robo de Rodrigo, Rodrigo para Andreas Pereira, sale Asenjo, Pereira que le supera, va a centrar Andreas Pereira con Asenjo, mano de la portería, Pereira puede tirar, Pereira la pone segundo para Simón y Sasa, salva la defensa del Villarreal, vuelve a pelir. ¿Qué ha ocurrido aquí en el tiro de Simón y Sasa con Mario Gaspar? No, le da en... yo creo que le da en la pierna, le da en el muslo. Eso es, la rodilla. Dando bien, buena oportunidad a la anterior, ¿no? regateando a Asenjo. Décimo corner para el Valencia, la pone Parejo, larguero, remate final, el tiro de Condopía, lo saca Bacapú, que empieza a Simón y Sasa, Bacapú, ¡uy qué entrada! Se va a ir a la calle, se va a ir a la calle Sasa, ¿eh? Se va a ir a la calle Simón y Sasa, segunda cartulina amarilla para el italiano, que en un minuto va a dejar el partido los jugadores... Muy clara, muy clara la acción de Sasa, hemos hablado de los nervios anteriores y aquí se le va el control y en vez de mantener esa pausa sabiendo que llega tarde, le pega una tremenda patada, todo lo hace en la misma velocidad, no es capaz de controlar y aquí se va a la calle por una acción muy clara. Fíjate que venimos de este cabezazo al larguero de Gabriel Paulista, con el Valencia atacando, con el Valencia rozando el empate, y esto que ha ocurrido ahora le pone las cosas mucho más difíciles al equipo de Marcelino. Al final las situaciones en los partidos, ¿no? El Valencia puede haber empatado en esta... Va a sacar Dani Parejo, peligroso para el Valencia, la pone Parejo, Condopía fuera, Jofri Condopía rematando de cabeza, ni mucho menos el Villarreal tiene el partido amarrado, aunque esté con un hombre más. Le va a tocar sufrir a los de Javi Calleja. Bueno, el partido tiene todos los ingredientes para... Bueno, para esas diferentes. Ahí va Pereira, Pereira, el balón cabeceado por Garay, fuera, remate fuera de Ezequiel Garay. No quiere entrar hoy el balón para el Valencia, que ha tenido ya bastantes oportunidades. Guedes, Guedes, buena pelota hacia la derecha para Andreas Pereira, Pereira en cara, Pereira... ¡El balón para Rodrigo, que se resbala en el peor momento! Había metido el pie vitosando la pelota por entre las piernas de Condopía, peligro en el ataque del Villarreal. Soriano, 4 para 3. Soriano llega hasta la frontal, Soriano va a tirar, Soriano fuera. Roberto Soriano se le abría el espacio para buscar el tiro, pero se le marchó la pelota a la derecha de Neto. Sí, mira que tenía Raba en el lado derecho, pero bueno, al final le dejan llegar hasta borde de área y decide finalizar. Y esta es la que tiene Rodrigo en el área. Da balón atrás, el intento de remate ahora de Rodrigo. Y ahora tiene Santimina, se le va fuera el remate. Va a sufrir el Villarreal todavía, ¿eh? Sí, y eso que sí. Control, aquí en el lado derecho, de Gonzalo Guedes. Guedes se quiere ir, falta de Trigueros. ¡Ojo que tiene una amarilla! ¡Ojo que se va a ir a la calle Manu Trigueros! Segunda cartulina amarilla. Iván Once en el partido. Se queda con 10 el Villarreal. 10 contra 10. Así va a acabar el partido en Mestalla. Bueno, pues yo creo que esta es una falta normal de encuentro, pero claro, si te pones a sacar tarjetas amarillas a 10 y siniestro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!